La atolondrada estudiante Usagi Tsukino de 14 años se convirtió de un día para otro en una heroína. Ella es Sailor Moon. Hola amigos de Otaku Press, seguimos con el resumen de la historia del manga de Sailor Moon en edición de Panini Manga de México, que es una de mis favoritas. Este volumen cuenta con páginas iniciales a color y tiene muy buena adaptación de la versión original en japonés, así que les dejaré en la descripción los puntos de venta online si se encuentran en México y las tiendas autorizadas por el distribuidor Pruni para la venta de mangas Panini en el Perú. También los espero en el grupo de Panini Comics Perú en Facebook. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos que Usagi descubre que es Sailor Moon y tiene misteriosos encuentros con un chico que se hace llamar Tuxedo Mask. Pero, ¿quién es realmente esta persona? ¿Es un enemigo o es un aliado? En el tomo 2 lo descubriremos. Usagi se había desmayado y despierta en la habitación de un chico. Él es Mamoru Chiba, el joven con el que se encontró antes en el bus y también es Tuxedo Mask. Mamoru contó que no sabe nada de su pasado, solo recuerda en sus sueños a alguien que le pide encontrar el legendario cristal de plata, y es exactamente lo que Usagi también ha sentido. Mientras tanto, en el Reino Oscuro se planea cómo obtener el cristal de plata. La reina Metallia le exige a sus subordinados que lo consigan y ellos sospechan que Sailor Moon sabe dónde está o que en todo caso lo está escondiendo. De regreso con Usagi, ella no sabe aún si contarle a sus amigas sobre Tuxedo Mask, pero está segura que le duele el pecho solo pensar en eso. Lo que Usagi no sabía es que los malvados del Reino Oscuro estaban actuando para encontrar el cristal de plata, y para ello engañaron a los visitantes de la tienda de video y les metieron en la cabeza que deben capturar a Sailor Moon. Incluso sus amigos del colegio habían sido influenciados por este video creado por los enemigos. Mientras tanto, en la máquina de juegos de Sailor V, ella le advierte a Sailor Moon que debe actuar muy pronto. Sailor Moon y sus amigas salen de inmediato en la búsqueda del enemigo, y cuando estaban en aprietos, Usagi es salvada por nada más y nada menos que la mismísima Sailor V. Sailor V le cuenta la verdad a todas y dice que es la princesa Serenity y la heredera del cristal de plata. Cuando acuden al centro de control que es en el lugar de los videojuegos, también le confiesa que estuvo ayudando a la ciudad desde la identidad de Sailor V mientras investigaba al enemigo con la ayuda de su gato Artemis. También revela que la verdadera identidad del enemigo es un ser maligno que hace mucho tiempo destruyó el milenio de plata y le quitó la felicidad a todos, por eso no deben permitir que vuelva a repetirse esa historia. Detrás de Sailor V está Minako Aino, un estudiante de segundo de secundaria como el resto. Mientras tanto, en el reino oscuro, la reina Beril le ordena a Kunzai que siga el plan ya que apareció la princesa. Kunzai, y espero estar pronunciando bien el nombre, deja en oscuras toda la ciudad y solo la torre de Tokio mostraba una luz en la parte superior. Allá acuden las Sailor Guardians y en ese momento Sailor Moon solo pensaba en Toxido Mask y justo justo en ese momento aparece, le da un beso y le pide que se refugie, que ella se encargará de todo. Bastante, bastante lanzada nuestra Sailor Moon. Sin embargo, Kunzai comienza a absorber el poder de Jupiter y de todas sus amigas y cuando quiere atacar a Sailor Moon, Tokio Mask la protege con su propio cuerpo. Y aquí viene una de mis escenas favoritas. Al ver en peligro a Toxido Mask, Usagi recupera sus recuerdos como la princesa Serenity y él recuerda que su verdadero nombre es Endymion y que renació en este mundo como Mamoru Chiba. La historia de estos dos es lo más dulce que van a escuchar. La princesa siempre veía desde la luna a Endymion, su gran amor, y él es el primer príncipe del reino de la tierra, pero el mandamiento de Dios es que los habitantes del reino de la tierra y de la luna no se relacionen. Como no hay forma de obligar al amor, se enamoraron y luego poco después se desata una guerra. Es aquí cuando la verdadera princesa Serenity despierta y sus compañeras recuperan sus memorias. El temor de Usagi de perder de nuevo a su gran amor la hace despertar su gran poder. Sus lágrimas se cristalizan y se convierten en el cristal de plata y parte de él se queda con Toxido Mask. En este momento también descubrimos que los que debieron ser aliados de Endymion fueron engañados por el reino oscuro y solo de ellos queda Kunzai, que al final secuestró a Toxido Mask ante los ojos de Sailor Moon. También podemos conocer que Sailor Venus es el verdadero título de Sailor V y que ella es la líder del grupo y no Usagi como pensábamos antes. Con su gran poder logra evitar que Sailor Moon fuera secuestrada también. Pero obviamente nuestra Usagi no se iba a quedar tranquila hasta saber qué pasó con Mamo-chan, por eso todas deciden ir a la luna. En la luna encuentran una espada y Sailor Venus logra sacarla. Así despiertan los recuerdos guardados de la reina Serenity, la diosa de la luna y la madre de la princesa Serenity en su vida pasada. En la luna todo estaba en ruinas. En el pasado este reino estaba encargado de cuidar que la tierra crezca prosperamente, pero un malvado ser se quería apoderar de ella y engañó a todos para atacar el reino de la luna. El príncipe Endymion no cayó ante los engaños, pero se sacrificó por la princesa Serenity. Ante el dolor que sufrió, la princesa se quitó la vida. La guerra acabó cuando la reina Serenity selló este poder malvado, pero el reino ya había quedado destruido. Es aquí cuando nos confirman que el verdadero poder del cristal depende del corazón de la princesa, por eso es probable que Mamo-chan siga con vida. De regreso a la tierra, Kunzai intenta nuevamente robar el cristal, pero no funciona su plan. Mientras tanto, la reina Beril logra apoderarse de Mamoru y lo incita a matar a la princesa y a robar el cristal de plata. Para esto, su plan es regresarlo a la tierra, pero con una lavada de cerebro por completo. En otro momento, Usagi va al centro de juegos donde aquí encuentra a Mamoru que había engañado al dueño para inventarse la historia de que era su mejor amigo y que iba a trabajar en ese lugar. Nosotros ya sabemos que esto era un invento porque Mamoru fue poseído por la reina Beril del Reino Oscuro y con el nombre de Endo intentó engañar a todos. El verdadero objetivo de este Mamoru manipulado era entrar al centro de control de las Sailor Guardians y robarle el cristal a Usagi. Cuando Usagi ve a Mamoru no puede creerlo y se transforma en Sailor Moon, pero en ese momento llega la reina Beril y confiesa que disfrutará ver cómo Endymion mata a su amada. Y aquí acaba el tomo 2 de Sailor Moon. Se viene una gran batalla y por fin se revelaron los secretos sobre Sailor Moon y el Reino de la Luna. De verdad es que se está poniendo bastante interesante y si antes no han leído Sailor Moon y solo han visto la serie, creo que se van a sorprender mucho mucho más. Si les gustó recuerden dejar su me gusta y es la forma en la que yo puedo darme cuenta que les gustan estos videos y así puedo continuar con los resúmenes del manga. En este caso recuerden que estoy usando la edición de Panini Manga de México que se distribuye en el Perú gracias a Pruni. Si desean echarle un ojito al catálogo de Panini aquí en el Perú pueden revisar la página de Facebook de Panini Comics Perú o de Pruni. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado el video y si es así recuerden dejar en los comentarios que creen que va a ocurrir con Sailor Moon y con el Príncipe Endymion y no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen, sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo. Así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press. Nos vemos muy pronto.